Hola a todos, bienvenidos a su sección de farmacología. El día de hoy vamos a platicar acerca de los antidiarréicos. Iniciemos platicando acerca de qué es eso de la diarrea. Bueno, diarrea no es una enfermedad como tal, sino que es un síndrome. Eso quiere decir que es algo que se presenta por diversas etiologías o por diversas causas. Este es nuestro intestino, estamos viendo la luz del intestino, o sea, lo que está por dentro en el tubito. Y estas serían las microvellosidades, o sea, como los pelitos que tienen nuestras células del intestino. El intestino de manera normal genera algunas sustancias y las libera aquí en la luz intestinal. ¿Para qué libera esas sustancias? Para realizar la buena digestión. El intestino realiza una gran parte de la digestión de los alimentos. Entonces, de manera normal, eso es lo que ocurre, que el intestino secreta algunas sustancias. Y una vez ya digerido el alimento, eso quiere decir que ya cuando está hecho súper cachitos, y que nada más ya son moléculas, entonces tiene que ingresar estas moléculas a través de los capilares del intestino hacia nuestra sangre. Bueno, en la diarrea estos procesos de secreción y absorción están mal. Están dañados tal vez momentáneamente por alguna razón. Esta es la principal causa directa de la diarrea. Otra cosa puede ser que los movimientos del intestino, ya ven que tiene que ir empujando el alimento hacia el exterior, pero con un cierto ritmo. Bueno, puede ser que esos movimientos estén alterados, pero no es la principal causa. Entonces, lo que primero debemos de remediar es la secreción y la absorción de las sustancias en el intestino. Existen diferentes tipos de diarrea de manera general. La diarrea aguda, que significa que no ha durado mucho tiempo. Más de dos o tres semanas sería mucho tiempo. Pero menos de dos o tres semanas, diríamos que es diarrea aguda. No por ser aguda significa que no es peligroso. Una persona podría deshidratarse en pocos días. La etiología de esta diarrea, o sea, la causa, generalmente suelen ser las infecciones. Ya sea, por ejemplo, en nuestro intestino, o un poco en el estómago. Pueden ser por virus, bacterias, protistas, en fin. Y bueno, si la diarrea dura más de tres semanas, entonces se le llama diarrea crónica. Y aquí tenemos un gran problema, porque generalmente la etiología es el cáncer. Podría ser de estómago, colorectal, o tumores endócrinos. Eso quiere decir de las células que secretan sustancias. ¿Cómo se controla entonces la diarrea o cómo la aliviamos? Lo principal está en la alimentación y la reposición de los líquidos. Pero hay que tener cuidado, porque el agua simple o el agua sola no es la que debemos tomar en estas circunstancias, sino los sueros. Esto es porque el agua sola haría que incluso más sustancias salieran de nuestro intestino, agravando la diarrea. La OMS recomienda que el suero que tomemos debe tener cloruro sódico o cloruro de sodio, el 3.5 gramos por litro. Cloruro de potasio, 1.5 gramos por litro. Glucosa, 20 gramos por litro. Citrato trisódico, 2.9 gramos por litro. O bicarbonato de sodio, en su defecto, 2.5 gramos por litro. Entonces, es una concentración específica de sustancias específicas. En México, la mejor opción es tomar vida suero oral. Otros sueros no son muy recomendables. Pero si son sueros que nos venden en la farmacia para controlar la diarrea, pues tal vez podamos confiar un poco más en ellos. No son sueros para deportistas. Cada una de las actividades o enfermedades de nuestro cuerpo necesitan diferentes tipos de sustancias para su control. Entonces, tengamos mucho cuidado y sobre todo en los niños pequeños de dar el suero adecuado. Otra cosa que podemos incluir en el tratamiento para la diarrea son los probióticos. Los probióticos son alimentos que tienen en su interior microorganismos que decimos son microorganismos buenos. Son microorganismos que de manera normal viven en nuestro intestino y tal vez por alguna circunstancia han disminuido en el momento. Una de esas circunstancias pueden ser los antibióticos. Tal vez nos recetaron antibióticos para alguna enfermedad, pero los antibióticos no tienen un cerebro muy avanzado que digan, oh sí, yo soy antibiótico y nada más voy a matar a esta bacteria, sino que matan bacterias en general. Entonces, a lo mejor mataron algunas de nuestras bacterias buenas y hay que reponerla. Pero no nada más eso, por ejemplo, las bacterias buenas o los probióticos, los alimentos que vengan con estas bacterias buenas, van a hacer que estas bacterias ocupen los sitios que están ocupando en este momento tal vez agentes patógenos que nos están ocasionando la diarrea, como por ejemplo el rotavirus, que es la causa más prevalente de diarrea a nivel mundial. Sobre todo en niños. Otra diarrea en la que pueden ayudarnos los probióticos es la causada por Clostridium Difícil. Ahora pasamos a otro tipo de fármacos, los fármacos de acción intraluminal. ¿Qué quedamos que era el lumen? Pues este espacio que es por donde corren los alimentos o la luz del intestino. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Bueno, nosotros preferimos que los medicamentos nada más actúen en un cierto punto. Porque, como les dije, los medicamentos no tienen así un gran cerebro para andar investigando qué es lo que tienen que atacar. Entonces, si nosotros controlamos dónde están, es mejor y así no invaden otros sitios y causan otro tipo de problemas. Entonces, estos fármacos de acción intraluminal se quedarán principalmente aquí. O sea, en este tubito donde está el problema. Y no se irán a otros sitios, por ejemplo, de nuestro organismo, nuestra sangre, nuestro sistema nervioso, a ocasionar otro tipo de problemas. Estos fármacos se llaman absorbentes y el principal es el carbón activo. Yo creo que ustedes lo han oído nombrar porque está muy de moda en las mascarillas. Pero no nada más sirve ahí. El carbón activo, ¿qué es? Es un carbón, como ustedes se lo pueden imaginar, de las barbacoas. Pero está pulverizado y tiene muchos más poros que el carbón tradicional de las barbacoas. Así que no se vayan a querer comer un carbón de barbacoa. Sino que tiene unos poros mucho mayores. Estos poros le ayudan a que aquí se incrusten las toxinas de las bacterias o algún patógeno que se haya encontrado en nuestro intestino. Entonces, si el carbón atrapa esas toxinas, las toxinas no nos harán daño en nuestro intestino. Otro agente intraluminal es el subsalicilato de bismuto. Por eso, este subsalicilato de bismuto se utiliza principalmente en los viajeros, en las diarreas por viajeros. Cuando vamos de viaje nos podemos topar con que comemos en sitios, tal vez no con todas las medidas higiénicas que nosotros acostumbramos en nuestra casa. Entonces podríamos llegar a tener toxinas de bacterias extrañas que nos encontremos por ahí. Bueno, pues el subsalicilato de bismuto lo que hace es inhibir la síntesis de prostaglandinas principalmente. Las prostaglandinas generan inflamación. Se piensa que esa es acción específicamente del salicilato. Por otra parte, el bismuto actúa como bactericida, o sea que ayuda a matar esas bacterias extrañas que nos comimos de manera inadecuada. Sin embargo, debemos de tener cuidado porque puede tener acción irritante gastrointestinal por el salicilato. Y neurotóxica por el bismuto. Además puede teñir nuestras estes de negro, tengámoslo en cuenta para que no salgamos súper espantados. Y pues por supuesto no es recomendable en niños. Otro tipo de medicamentos son los inhibidores de la motilidad gastrointestinal. Quedamos que nuestro intestino tiene el movimiento normal de empujar los alimentos hacia afuera. Bueno, en este momento no queremos mucho eso. Pero no se debe abusar de estos medicamentos. Primero hay que tratar de remediarlo con las medidas anteriores. ¿Por qué? Porque esto puede producir una falsa sensación de bienestar. O sea, digamos nos sentimos bien, ok, ya no sale nada. Pero en realidad puede ser que esté impidiendo la limpieza de la flora patógena. O sea, estamos ahí conservando las bacterias malas. ¿Qué tipo de medicamentos son? Pues son básicamente derivados, que pueden ser sintéticos, pero al fin derivados de los opiáceos. Y como son derivados de los opiáceos, pueden producir una inhibición en la liberación de neurotransmisores. O sea, esas sustancias que hacen que nuestro intestino reciba la señal y se contraiga. Pero en las dosis que nosotros los ocupamos para la diarrea no llegan a la analgesia. O sea, que no nos van a quitar el dolor ni nos van a producir esos mareos o síntomas del sistema nervioso central. Pero en las concentraciones adecuadas. Uno de ellos es la loperamida. Esta es la fórmula de la loperamida. Se las presento. Y como les platicaba, casi no atraviesa la barrera hematocebálica. Esa barrera de protección hacia nuestro cerebro. Casi no la puede atravesar. Sin embargo, no es prudente administrarla en niños. Otro fármaco de ellos es el difenoxilato. Y lo mismo, a dosis bajas, tiene su efecto a nivel local. Pero si aumentamos la dosis, podemos tener muchos riesgos. Pasamos a los fármacos potenciadores de la absorción intestinal. O sea, ya dijimos que el intestino no está dejando entrar los alimentos, nutrientes, agua, etcétera, que necesita hacia los capilares de nuestro torrente sanguíneo. Normalmente debería entrar el alimento hacia acá y de ahí distribuirse al resto de nuestro organismo. Bueno, pues vamos a procurar eso. ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues principalmente con los sueros. Si ustedes se han fijado, los sueros saben como a sal, ¿no? Saben saladitos y tienen un sabor dulcecito también. Tal vez ustedes piensan que el sabor dulcecito es para que nos gusten. Pero en realidad no. Lo que pasa es que la combinación de la sal y la glucosa favorecen la absorción a nivel del intestino. Esto es porque sus transportes, o sea, ya digamos, en la célula, las moléculas, las proteínas que hacen que ingresen la sal y la glucosa están acoplados. Entonces, la glucosa hace que ingrese tanto iones de sodio como agua, lo que favorece a que ya no estemos deshidratados. Pero también existen otros medicamentos como la clonidina. Sin embargo, esta clonidina debe reservarse en casos en los que las diarreas secretoras no han mejorado con otros tratamientos. Porque es un agonista beta-2 adrenérgico y entonces esto puede tener efectos hipotensores. Después tenemos los fármacos inhibidores de la secreción intestinal, como el octreótido. Esta es su fórmula. Y resulta que el octreótido es un análogo de la somatostatina. Vamos a ver la somatostatina. La somatostatina es una hormona. A lo mejor la han oído nombrar. Pero la diferencia está en que el fármaco octreótido dura aproximadamente 90 minutos en efecto y la somatostatina solamente 3. Pues la inhibición de la secreción de ácido y pepsina en el estómago. Estos de aquí. Y entonces, ¿por qué nos sirve esto? Porque estos se encargan de la digestión. O sea, de desbaratar, digamos, por ejemplo, la carnita que nos comimos. O aunque sean las proteínas de, no sé, los frijolitos, yo qué sé. De desbaratar todo eso. Bueno, pues nuestro intestino, que ahorita está un poco dañado por a lo mejor otra infección, está un poco débil. Y también tiene proteínas. También tiene carnita. Entonces, estos agentes destruirían nuestro propio intestino. Así que es mejor que no se produzcan en tantas cantidades en este momento. Además, inhibe la secreción de líquidos y bicarbonato. Y también disminuye la contractividad del músculo liso. O sea, ayuda a que casi ya no se esté moviendo el intestino y sacando las cosas para afuera, que en este momento no se necesita. Así. Bueno, pero tiene efectos adversos. ¿Cómo? Pues el dolor en el sitio de la inyección. Porque sí, resulta que este se administra por una inyección subcutánea. Además, puede presentar calambres abdominales, náuseas, flatulencia, diarrea y esteatorrea. La esteatorrea es una diarrea, pero como con grasita, con secreciones lipídicas en las heces. Además, debe evitarse su administración en las comidas, porque suprime la secreción de la insulina. Recordemos que la insulina está encargada de meter la glucosa en nuestras células. Entonces, imagínense que estamos comiendo, todos los alimentos o casi todos tienen glucosa y luego esta glucosa no va a poder entrar a nuestra célula. Y gran problema. Hasta aquí la explicación de los antidiarréicos. Si ustedes tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Chao!